Gustavo Vera, gracias por estar con nosotros, muy amable. Gracias por invitarme. ¿Usted ha dicho que Estiuso es responsable de una campaña contra Casanelo? ¿Es así? Contra Casanelo y contra cualquier juez que, digamos, el poder actual no pueda controlar. Hay que recordar que Estiuso viene desde el fondo de la dictadura y junto con un grupo de hombres, lejos de hacer inteligencia para prevenir atentados, para garantizar la seguridad de los argentinos, ha sido un instrumento, digamos, para disciplinar jueces, fiscales, para apretar políticos. Y mientras tanto se fueron enriqueciendo ilícitamente, han prestado servicio a todos los gobiernos de turno y particularmente con el menemismo se empezó a convertir en una especie de vicio, esto de utilizar los servicios de inteligencia como herramienta disciplinadora de la justicia. Aparecen los mismos personajes siempre, está Galea, está Richard, está Javier Fernández, bueno, otros que fueron desplazados pero están actuando detrás de las sombras, Horacio Germán García, Alejandro Patricio, toda esa gente que ya ha sido denunciada por el enriquecimiento ilícito, hemos mostrado la cantidad de propiedades que tenían, se ha acreditado esta cantidad de propiedades que no la pueden justificar con el salario empleado público, que lejos de haber controlado puertos, aeropuertos y aduanas, han permitido que la Argentina se convierta en el tercer exportador mundial de cocaína, era el primer consumidor... Perdón, pero muchos de esos que usted nombró están ahora en el gobierno. Están en el gobierno, y estaban en el gobierno de Cristina, y estaban en el de Néstor, estaban en el de Dualde y estaban en el de la Rúa. Algunos salían, entraban, no tienen camiseta. A ver, es lo que está en el trasfondo de nuestra democracia adolescente y madura, en la cual hemos heredado un aparato de inteligencia extorsivo, que en parte Alfonsín pudo limpiar un poquito, no del todo, y que el resto después se potenció en la época de Menem, donde lamentablemente en la época de Menem adquirió un gran peso, sobre todo... Pero hubo tiempo de cambiarlos. Hubo tiempo de cambiarlos, pero todos los gobiernos de turno se dieron a la tentación de tener una justicia de bolsillo, que no sea independiente, una justicia independiente cuando actúa simultáneamente, en tiempo pasado y en tiempo presente. Y hoy hay tanta corrupción generalizada y transversal que cualquier causa de corrupción que vos quieras investigar a fondo, lamentablemente te lleva, te salpica en varios lugares. Por ejemplo, el Betic. Vos te vuelves a investigar el Betic y no solamente te encontrás con las Aerováez, te encontrás con las empresas de Magdalani, te encontrás con la de Larcha, te encontrás con una de Costa, el marido de Zubich. ¿Se entiende? O sea, a ver, el Betic parecía una playa, estacionamiento y garage para todo tipo de sociedad offshore con destino de lavado. Bueno, sigamos. Vos agarrás, por ejemplo, Costa Salguero. Estinfale venía liberando territorios para armar fiestas electrónicas. Había una corrupción de los gobiernos de turno que le daban normativas de fiesta privada para habilitarle, digamos, estas fiestas electrónicas donde se vendía combinadamente energizantes, agua, pastillas de diseño. ¿Se tirás de la cuerda? Hay muchos funcionarios comprometidos alrededor de esta cuestión. Los panamáquiles son lo mismo. No es que salpica para un lado o para el otro, salpica en varias direcciones. Ahora, usted nombró causas que están a cargo de Casanelo. Son causas sensibles, podríamos agregar la de Lázaro Valls. Casanelo fue recibido por el Papa. Casanelo fue invitado mucho antes de que tuviera todas estas causas en sus manos. Está bien, pero lo recibió y estuvo una hora. Sí, así es. Es un aval muy claro. No solamente con Casanelo, estuvo con Lorenzetti, estuvo con Servini y Curia también. Es un aval muy claro del Papa a Casanelo. Sí, por supuesto, en el sentido de respaldar a un juez que está siendo operado, de alguna manera, por la inteligencia, por la inteligencia más extorsiva, inventándole un montón de situaciones que son absolutamente falsas, como por ejemplo... Las comunicaciones que salieron... Eso es gravísimo, lo de las celdas. Esto es gravísimo. A ver, Casanelo tiene alguna causa judicial por la cual se lo investigue, por la cual se detectó celdas, no. Vayan al Consejo de Magistratura y no diría ninguna causa. Antes de ir a Roma, se presentó ante el Consejo de Magistratura, se puso a disposición y le dijeron, no tenés ninguna causa. Las celdas, entradas, salientes, entrantes, a título de qué. Primero. Segundo. ¿Sabe la población? ¿Informan a los periodistas que la madre de Casanelo, que la hermana de Casanelo, que la madre de los hijos de Casanelo viven en la misma zona que la Quinta de Olivos? ¿Lo saben? Digo, porque hay muchos periodistas que no lo informan. ¿Qué significa eso? Digo, que pueden estar perfectos. A ver, si le hubieran hecho una escucha ilegal, porque es ilegal, claramente, no había una causa judicial, aún es la escucha ilegal, no sería incongruente que estuviera en la misma celda del territorio de Olivos, ¿se entiende? Porque se sabe, todo Comodoro Pilo sabe, que el juez tiene vínculos familiares en Olivos. Podría haber estado ahí y no necesariamente en la residencia de Olivos. Obviamente, esto es una típica maniobra de Chusista. Para Chus el hombre es un celular. O sea, porque se intenta decir que se remieron Casanelo con la... Exactamente. Es más, inclusive desde el punto de vista patrimonial, si ustedes investigan en Comodoro Pi, cualquier juez lo reconoce a usted récord, ustedes lo pueden averiguar y tienen herramientas para poder hacerlo, de que uno podrá tener acuerdo de diferencia con Casanelo. Yo tuve diferencias públicas, por ejemplo, en la causa de Estiuso, alrededor del tema de... Éramos creyentes, alrededor del tema del acceso a la declaración jurada de los espías que estamos denunciando por enriquecimiento ilícito, al cual nunca tuvimos acceso durante el periodo que Casanelo tuvo las causas humanas. Pero esto no significa que no me dé cuenta que es uno de los magistrados patrimonialmente más austeros que en Comodoro Pi. Sí, lejos. Ahora, en su opinión, Estiuso está operando, ¿para quién? ¿Para este gobierno? Para este gobierno. Estiuso opera para este gobierno y opera también para algunos servicios internacionales, fundamentalmente vinculados a complejo militar industrial, que extraña de alguna manera la época en que se inventaban enemigos y guerras, la época en que el lavado del tráfico de armas era muy grande, y que son enemigos sacerrimos del Papa Francisco, claramente esto. Y ahora ya pasamos al escenario internacional. Pero no, el gobierno de Macri no es enemigo del... No, 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 Estiuso estamos hablando. Estiuso tiene terminales que no son nacionales. Estiuso tiene terminales en servicios de inteligencia extranjera que tienen que ver con el complejo militar industrial al cual Francisco está enfrentando en el mundo. Y por eso Estiuso tenía acuerdo con espías corruptos italianos, y de esto hay documentación que en Roma está en la Santa Sede, en la cual se investigaba cómo iba a operar de alguna manera la reforma, si la purga que hizo el Papa, en el IOR, en la congregación del Óbolo, la congregación de los Santos, donde se cerraron 3.000 cuentas, muchas de las cuales se utilizaban como acueducto para hacer pasar el lavado de dinero del tráfico de armas del complejo militar industrial. ¿Se entiende? Porque vos tenés que pensar que los años de Benedicto, que Benedicto era un intelectual brillante, pero lamentablemente no tenía un control claro del Vaticano ni los últimos años de Juan Pablo tampoco. Esos años fueron años donde se abrió una brecha en la cual la mafia entró. ¿Se entiende? Francisco ahora está tomando el timón de eso y Estiuso siempre estuvo en contra de Francisco justamente porque sabía. Ahora, verá, es curioso lo de Estiuso porque al comienzo del gobierno kirchnerista entre Estiuso y Gustavo Vélez se eligieron, se quedaron con Estiuso. Y Gustavo se tuvo que ir. Exactamente. Y yo creo que ahí, de alguna manera, terminó la primavera del kirchnerismo. O sea, la primavera del kirchnerismo que venía con la promesa, había reformado la corte, que había instalado, de alguna manera, la derogación de la evidencia de vida y el punto final. Y que Belli, junto con Guantini, con Campagnoli, planteaban un plan integral de reforma del sistema de seguridad. Bueno, en ese momento fue la victoria de Estiuso por un lado y Aníbal Fernández por el otro. Dos patas de la acumulación mafiosa de capital que nos llevó, digamos, a este estado de corruptela generalizada. ¿A Estiuso con Aníbal Fernández? No, digo, a Ernesto Kirchner utilizaba en forma bonapartista a Aníbal Fernández como a Estiuso y aunque estaban enfrentados entre sí, eran dos palancas fundamentales para la acumulación mafiosa de capital al estilo ruso. O sea, al estilo Rusia post-Unión Soviética. ¿Cómo surge una burguesía en Rusia en 10 años? ¿Cómo surge de la nada multimillonario? Bueno, usando el estado como palanca de acumulación de capital. Ahora, Vera, usted que lo conoce bien al Papa y lo ve con frecuencia, ¿por qué el Papa está enfrentado con el gobierno de Macri? No, el Papa no está enfrentado con el gobierno de Macri. Pero no se llevan bien. A ver, en las últimas semanas y tampoco se ha informado en la justa proporción, fue Esteban Burley, fue Federico Salvay, o es más, creo que el jefe de la policía, Ricardo Pedace, de la policía metropolitana, fue invitado a la comitiva que va al viaje armenia. A ver, hay contactos fluidos con Santiago de Estrada, con un montón de funcionarios, hay contactos fluidos del Papa con funcionarios del gobierno nacional. ¿Qué es lo que está planteando Francisco en relación a, no a Argentina, en relación a Latinoamérica? O sea, Latinoamérica en este momento está enfrentando una situación muy difícil de contexto internacional, porque los commodities están por el piso, porque la locomotora de Sudamérica, que era Brasil, está enfrentando una recesión económica, una crisis política, porque China compra menos que antes, porque los acuerdos, digamos, con los holdouts, nos han colocado en una situación de disciplina fiscal en un momento de viento en contra, no viento de cola, y en este contexto, no la ideología, el sentido común indica que tenés que proteger el mercado interno, que tenés que proteger las pymes que como mínimo tienen el 60% de la población económicamente activa, y sobre esto, el gobierno no tiene ninguna política. Su política es la teoría del derrame, ¿sí? Que el derrame, digamos, que no venía a través de... ¿Dice que el Papa estaría enfrentado a la política económica del gobierno? Lo dice claramente, en laudato sí, o sea, Francisco dice en laudato sí que históricamente la teoría del derrame ha fracasado, así como los colectivismos burocráticos han fracasado, que pretendían estatizar todo, ¿sí? Y de alguna manera harían de muerte la producción intensiva, la productividad, también ha fracasado la teoría del derrame, o sea, su extremo opuesto, o sea, en realidad, los países que se desarrollan son los que encuentran la justa proporción entre plan y mercado. Ahora, el año que viene, ¿viene, valga la redundancia, a la Argentina, el Papa? Viene siempre y cuando no sea un factor de grieta, siempre y cuando sea un factor de unidad, y para eso, obviamente, tendría que haber condiciones de una concertación económica social, que es lo que en este momento la Argentina está necesitando. Y lo quiere el Papa. Y lo que ha planteado Poli, el Entedema. Hacemos una pausa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!